Bueno, para todos los fanáticos de Harry Potter, estamos en esto que se le llama Cloisters, que es donde se filmaron algunas escenas de las películas de Harry Potter. Y aquí les voy a enseñar, no todos los Cloisters están abiertos, pero para que se den una idea, aquí estuvo filmando el equipo de Harry Potter en las películas 1, 2 y 4. Y siempre es de verdad un gusto para los que somos fanáticos venir a esta iglesia. Y hoy es mi primera vez durante esta pandemia. Y aunque es una iglesia católica protestante, pues siempre es lindo dar gracias porque nos mantenemos en salud. Saludos, besitos.